decía Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor de su nombre y dice aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento recibe aliento de parte de Dios la vara de Dios la palabra de Dios ahora te infunde aliento te infunde esperanza de que aún hay esperanza recibe fuerzas ahí no entres en pánico confía en el Dios de los cielos que Dios tiene el control de todo y que aunque ahora lloras mañana reirás y que aunque ahora estemos atravesando por el valle mañana estaremos nuevamente en el monte ahora mismo podemos estar en el monte adorando glorificando el nombre del Señor porque él es grande aún en los momentos difíciles David estaba confiado en el Señor y decía él no temeré no hay que temer no hay que temer a las acechanzas del diablo no hay que temer a la enfermedad no hay que temer a la muerte porque Dios está con nosotros y si Dios no quiere la muerte no nos tocará y si no llegase a tocar Pablo decía para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia aún en la vida aún en la muerte no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios el verso 6 dice ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida Dios ha prometido extender su misericordia para cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida todos los días la misericordia de Dios está con cada uno de nosotros Dios está ahí ahí donde tú te encuentras ahí en este momento ahí está Dios y estás enfermo Dios está ahí Dios sabe y Dios sabe cuándo sanará si estás ahí atravesando un problema Dios sabe cuándo solucionarlo pero Dios está ahí pero Dios está ahí y si aún no has visto respuesta verás 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 respuesta en el nombre de Jesús verás la misericordia de Dios extendiéndose a tu vida y a tu familia solamente no temas no temas David decía no temeré mal alguno porque Dios está conmigo su vara su vara su callado me infunden aliento aunque él pasare por el valle de sombra de muerte no importa que valle tengamos que atravesar en esta tierra o por el valle que estemos atravesando en este momento Dios está con cada uno de nosotros este salmo 23 es un salmo que lo repiten mucha gente y lo usan como un amuleto de buena suerte la biblia las promesas de Dios no son amuleto de buena suerte en momento de crisis estas son promesas para aquellos que se dejen guiar por la mano y por la palabra del Dios todopoderoso si tú habías caminado en desobediencia si tú estabas caminando apartado de Dios hoy puede volver a Dios hoy puede volver al Señor y ser parte de esta promesa porque David comienza declarando algo muy importante diciendo Jehová es mi pastor lo primordial es saber quién te pastorea quién te guía quién está contigo es Jehová tu pastor es Jesucristo tu pastor si Dios es tu pastor oígame bien y no solamente de nombre porque si yo digo que el Señor es mi pastor las ovejas oyen su voz y le obedecen por la obediencia tuya te das cuenta si Dios es tu pastor o si no es tu pastor por tu obediencia a su voz que es la palabra de Dios te das cuenta si Jehová es tu pastor o no es tu pastor pero si Jehová es tu pastor pero si Jehová es tu pastor en delicados pastos te pastoreará junto a aguas de reposos te pastoreará Él ha de confortar tu alma en estos momentos de crisis en estos momentos de tribulación Jehová es nuestra fortaleza Él es nuestro amparo y Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por lo tal no temeremos así bramen los mares así se muevan los montes estamos confiados en el Dios de los cielos me guiará por senda de justicia Dios también promete guiarte por senda de justicia y aunque andes en valles de sombra y de muerte Dios estará contigo los valles representan momentos de soledad momentos de angustia momentos de escasez momentos como los cuales estamos viviendo ahora en día pero Dios ha prometido estar con nosotros aún en medio de ese valle